Ignacio, nos subamos a la conversación porque estamos en contacto hasta ahora preocupados también de muchos chilenos, latinoamericanos que tal vez tienen pensado viajar o que viven o están en la zona de Florida y por eso estamos en contacto con el jefe de meteorología de Telemundo 51, Luis Carrera. Luis, gracias por acompañarnos aquí en TVN. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, Luis está en la ciudad de Miami. Importante conocer la información que usted maneja, los últimos datos respecto a cuál es la situación actual de este huracán. Mira, poco ha cambiado lamentablemente en 24 horas. Ayer tocó tierra en la zona de Bahamas, específicamente el Bouquí. Y desde ayer hasta hoy se ha movido unos 100 kilómetros, un poquito más, así que muy, muy poco, se mueve muy lento. Así que durante prácticamente 24 horas, la parte norte de Bahamas ha estado recibiendo el impacto de este huracán, que es un categoría 5. Ayer tenía viento muy intenso, bordeando los 300 kilómetros por hora. Hoy ha bajado un tanto, pero ha bajado a 250. O sea, sigue siendo un huracán muy, muy peligroso. Así que la destrucción que debe estar dejando en esa parte de Bahamas debe ser impresionante. Freeport, que le mencionaba recién, vio condiciones de huracán por muchas horas continuas. Así que realmente la cantidad de lluvia, el viento y también la marejada tormenta que debe estar sintiendo en esa parte, que de hecho sea de paso, no son miles muy altas, debe ser realmente impresionante. Sí, estamos justamente revisando algunas imágenes de lo que está ocurriendo a esta hora, Luis, en la zona de Bahamas. ¿Qué está pasando a esta hora en Miami? Yo decía, pensando en muchos tilenos que tal vez por estas fechas, no, tú sabes bien, digamos, eres tileno, pero la gente que viaja en esta fecha a Florida, que está pensando incluso en hacer un viaje hacia allá, o aquellos que ya están en esa zona. ¿Cuál es la situación a esta hora, por ejemplo, en Miami? A esta hora en Miami, la verdad, no pasa mucho. Hay algunas bandas de lluvia, algo de brisa, pero nada que sea muy ajeno a lo que es típicamente un día de verano en el sur de nuestra vida. No tenemos ni siquiera mucho oleaje todavía. El grueso de la actividad está concentrada en Bahamas. Por supuesto, en el huracán se desprenden algunas bandas de precipitación que alcanzan la zona. Hay una brisa que es un poco más constante que en un día común y corriente, pero en cuanto a intensidad de lluvia o intensidad del viento, nada le escapa todavía de lo que es normal para esta época del año. Pero claro, esto se espera que cambie, porque eso ocurre con el huracán prácticamente estacionado sobre Bahamas esta noche y mañana en la mañana, en la madrugada, se espera que se mueva un poco más al noroeste, se aproxima un poquito más a partes de Florida, y eso podría hacer que aumente el riesgo de un poco más de lluvia y un poco más de viento, especialmente en la parte norte de la ciudad. En el sur de Florida, o en el sureste de Florida, se divide básicamente en tres condados, Palm Beach, Broward y Miami-Dade. El condado de Palm Beach, donde está West Palm Beach, es la zona que probablemente de esta parte de la ciudad vea un efecto mayor, con un poco más de viento y también con un poco más de precipitación, y principalmente más marejadas en la zona costera. Ya, ahora, ¿en algún momento se pensó que el ojo del huracán iba a tocar tierra en Florida? Y esto durante el fin de semana, generó un cambio, ahora se señala que el ojo del huracán va a avanzar paralelo a la costa hacia el norte, ¿no? Correcto. En un principio, la semana pasada, el pronóstico lo traían de lleno a los sur de Florida. Los daban impactando aproximadamente entre Broward y Palm Beach. Pero aproximadamente el viernes comenzó a cambiar esta idea. Los modelos empezaron a insistir y a dar la posibilidad de que sea un giro. Tenía rumbo al oeste bastante fuerte y bien definido el rumbo. Los modelos indicaban que iba a frenar, cosa que hizo, y ahora sigue indicando que iba a tomar rumbo al norte, cosa que se espera que comience a hacer esta tarde y con un poco más pronunciado mañana por la mañana. Y con ese rumbo al norte no impactaría directamente la costa de Florida. O sea, no se espera que el ojo toque tierra en Florida. Pero hablamos de un huracán categoría 5 o 4, muy poderoso. Así que aunque no toque tierra en nuestra zona, igual va a haber algunos efectos que son los que describí en un comienzo. Algo más de viento, algo más de lluvia y principalmente en la zona costera estas marejadas. Luis, ¿cuáles son las consecuencias que tiene el hecho de que este huracán avance más lento? ¿Qué es lo que provoca? ¿Potencialmente puede generar más daño? Bueno, claro, principalmente el daño lo vamos a ver, yo creo que a partir de mañana o pasado, cuando empiecen a llegar más imágenes de Bahamas, el daño que debe estar dejando debe ser enorme. Es una zona, partes de Bahamas han visto durante por lo menos 12 horas vientos casi constantes de más de 160 kilómetros por hora. Eso sumale mucha lluvia, sumale la cantidad de agua que ese viento es capaz de mover, lo que significa que el mar también se sale, la línea costera avanza mucho al interior y causa inundaciones. Así que las condiciones en Bahamas deben ser realmente preocupantes. En ciudades que no son pequeñas, hay claro, hay las chiquititas que no tienen mucha población y que probablemente evacuó a todos juntos, pero hay ciudades también más importantes como Freeport, que seguramente va a tener mucho daño producto de este ciclón estacionado en esa zona. Ahora, el que se haya estacionado es muy negativo para Bahamas, pero fue muy positivo para Florida, porque el hecho de que se haya detenido da la posibilidad de que otro sistema a nivel alto de la atmósfera entre en escena y sea capaz de levantar a Dorian e impedir que alcance la zona costera de Florida. Así que lo que ha sido muy malo para Bahamas en tenerlo estacionado por 24 horas ha sido muy positivo para Florida, porque llevaría a que no llegue a impactar las costas de Florida. Claro, Luis, precisamente eso te iba a preguntar. ¿Se puede anticipar cuántos días va a permanecer en la región el huracán y el trayecto que va a seguir realizando hacia las costas de Estados Unidos? Hablábamos de que sigue su camino con dirección noroeste, pero que podría bordear las costas, que su ojo no se pose en territorio norteamericano, pero que obviamente va a provocar o puede provocar daños por los vientos y las lluvias, pero después, ¿qué puede pasar con el huracán en los próximos días? ¿Hay manera de anticiparlo o es completamente impredecible los movimientos que pueda tener? No, mira, en cuanto a la intensidad, se espera que de aquí en adelante vaya bajando un poquito más. El ambiente va a dejar de ser tan favorable como lo ha sido y por ello la intensidad o la velocidad del viento podrá mantenerse un poco en donde está ahora, pero en general la tendencia es a que empiece a bajar. Va a ser un poco más cerca de tierra firme, va a haber viento fuerte en altura que le va a quitar energía. En general, la idea es que vaya bajando intensidad. Todavía es muy poderoso, pero no tanto como lo llegó a ser un huracán histórico. Eso es en cuanto a intensidad. Y en cuanto a trayectoria, lentamente, esta noche, mañana por la madrugada, debiese comenzar recién a moverse un poco más hacia el noroeste, luego más hacia el norte. Con esta trayectoria se movería siempre paralelo a la costa de Florida, sin hasta ahora tocar tierra firme, y ahí es justo el giro que haría que evitase impactar Georgia y las Carolinas. Y eso luego lo llevaría a mar abierto. Desde el punto de vista meteorológico, hay varias personas que nos preguntan, ¿el aeropuerto, entiendo, se mantiene abierto, tanto en Miami, también en Orlando? Se han cancelado algunos vuelos, básicamente, aquellos que van hacia zonas del Caribe, pero, insisto, desde el punto de vista meteorológico, ¿tú crees que sea necesario cerrar aeropuertos o eso se puede descartar? Mira, pienso, no sé cuáles son los rangos mínimos que manejan en el aeropuerto para cerrarlo. Creo que son vientos sostenidos de tormenta tropical, vale decir, 40 millas por hora o más. Ese rango no lo vamos a alcanzar en la zona en donde está el aeropuerto de Miami. Ahora, desconozco que, a medida de precaución, lo hagan de todos modos. O sea, es probable, está ese rango, estamos como en el límite. Así que no descartaría que ellos, como en Miami, a traer autoria, lo cierren. Pero hasta ahora, tengo entendido que ese aeropuerto, que es el más grande del sur de Florida, de Miami, sigue abierto. Y es el condado Broward, que es por lo orden, sí lo cerraron a partir del mediodía de hoy. Y entiendo que Pan Beach van a hacer algo similar. Pero no manejo tanta información en ese sentido. Lo que sí te puedo decir es eso. Meteorología que me está hablando, no debiésemos alcanzar el rango necesario para cerrar el aeropuerto de Miami. Pero vamos a estar bien cerca y tal vez como precaución lo hagan. Muy bien, pues Luis Carrera, muchísimas gracias por este contacto aquí en TVN. Muy buenas tardes. De nada, suerte. Muchas gracias.